No hay pasión, no hay amor, si no cantás esta canción junto a él, el polaco rojo. Nadie puede entender todo lo que por él rojo siento. No pueden comprender que sin vos yo me muero, sos mi sentimiento. Que por vos doy la vida sin importarme nada, yo te llevo adentro. Estoy enfermo por vos independiente, querido no tengo remedio. Este amor que yo siento por independiente, nadie entiende. Se lo alienta en la tierra, se lo alienta en el cielo, se alientará siempre. Sigo estando en la mala, no voy a abandonarte, yo sigo viniendo. Nadie puede comprender este loco sentimiento, solo le pido adiós. El día que yo me muera, de arriba te alentaré. Talentaré, llevaré las banderas, si me tengo que quedar. Talentaré como siempre, porque mi orgullo sos vos.